Hemos estado en una guerra degradada y dolorosa que ha significado 8 millones de víctimas durante los últimos 50 años. Ha llegado la hora de acabar con esta guerra. Y la mejor manera de acabar con esta guerra, un hecho extraordinario, es constituir un escenario extraordinario a partir de una jurisdicción especial para la paz, donde la rectora es la verdad, donde se constituirá una comisión para la verdad, donde igualmente se adelantará con una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos y donde se buscarán penas alternativas para aquellas personas que han cometido ilícitos en el desarrollo de la guerra. Tanto militares como guerrilleros de las FARC tendrán en la jurisdicción especial de la paz, siempre y cuando digan la verdad de superar los momentos dolorosos vividos.